Dirección Regional de Agricultura hace reconocimiento de campo en las asociaciones cercanas a la playa Hornillos. El ingeniero José Sosa, jefe de maquinarias pesada de Ladral, visitó las asociaciones de vivienda Señor Cautivo y Peñas del Mar, con la finalidad de reconocer las áreas en que las maquinarias realizarán el trabajo de limpieza de caminos y mejoramiento de transitabilidad. Estas labores se darán inicio el día lunes 7 del presente mes. Justamente queremos agradecer, bueno ante todo, ante todo muy buenas tardes, agradecer por la voluntad, el buen gesto de nuestro señor gobernador, que a través de ese equipo de trabajo y en coordinación conjuntamente con la asociación Peñas del Mar, hemos pedido, digamos, a través de la documentación respectiva a nuestro gobernador y que justamente ya nos han respondido a través del equipo de trabajo que han venido. Nosotros queremos en realidad mejorar, sacar todas estas tierras, tierra muerta como podremos decirlo y en coordinación con nuestra amiga presidenta también de Peñas del Mar, la señorita Melina, que le ha dado también presidente de la asociación Señor Cautivo, hacer nuestra roca deportiva conjuntamente con Peñas del Mar, que vendría a ser su parque. Se mandó la solicitud y hoy justo estamos acá con presencia de su equipo técnico, ¿no?, para poder visualizar todos los trabajos que estamos realizando y nosotros con la asociación nos prometemos apoyar perfectamente con nuestro gobernador, que no es la primera vez que ha venido a nuestra asociación y nos ha brindado el apoyo, pues, ¿no? Señor gobernador de Antemano, la asociación de vivienda Señor Cautivo y a través de la señorita Melina que se encuentra presente, la asociación Peñas del Mar, estamos muy agradecidos y agradecemos por este gran gesto y, bueno, lo invitamos tanto a su persona como a su tipo de trabajo a compartir, pues, un momento de alegría, pues, ¿no?, cuando esto ya sea una realidad. Este lunes vamos a iniciar los trabajos conjuntamente, pues, ¿no?, y nos comprometemos también en apoyar, pues, en todo lo que se necesite, manos de obra, todo, estamos ahí nosotros también para apoyar. Se nos ha invitado, también. Estamos revisando los trabajos con la plantura de caminos y la limpieza del monte a través de la guía de la Empezada, de la Dirección Nacional de Agricultura, en este caso específicamente para un frontal y volviendo. Efectivamente, como ya decía, hubo una coordinación con el gobernador que está pidiendo que atendamos urgente las necesidades de las zonas que lo requieren. En este caso tenemos varias zonas que han sido ubicadas como puntos críticos para poder atender tanto el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y como también el mejoramiento de los caminos para poder tener ahí accesos a las vías, limpieza de las vías y que los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida de esta forma.